Que entró también, hizo muy bien, todos de parabéns y por más así, ganamos con un espíritu de un equipo juntos y ahora vamos, claro, recuperar para cuando volvemos, vamos por más también. El primer partido para ti en este estadio, también el primer derby, ¿cómo has visto el ambiente de ese derby? El primer partido para ti en este estadio. El primer partido para ti en este estadio. ¡Gracias!